Oh, 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 ah, 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 ah Está noche te voy a pasar los candeletos de familia Sin te matar, estas noches están cojadas, Perimental, tú sabes que tú eres mi hija de llamar. También sabes que tú y yo tenemos una gimmick especial. Hoy la luna y la abril, lo que vas a devorar. Vamos a disfrutar de momento, Fui na' pa' más, se pate despiento. Esta noche lo que es, pero real está entre tú y yo. Vamos a disfrutar de momento, Fui na' pa' más, se pate despiento. Esta noche lo que es, pero real está entre tú y yo. Oh, 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 oh. No dejes, se perder, que te tengo esta noche, esta noche. En el camino te suco y nos comemos en el coche, en el coche. No dejes, se perder, ya. Esta noche yo te paso a buscar Vamos a hacer nandole y amar Pa' dejo de whisky, no vamo' a tomar, no vamo' a tomar No te despeleas Esta noche yo te paso a buscar Vamos a hacer nandole y amar Pa' dejo de whisky, no vamo' a tomar, no vamo' a tomar Vamos a disfrutar el momento Al final vamos a hacer puestas despientas Esta noche lo que es, perreo lento entre tú y yo Vamos a disfrutar el momento Al final vamos a hacer puestas despientas Esta noche lo que es, perreo lento entre tú y yo Oh, 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 oh oh, oh Typekit Oh, 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 oh Mírame bien Tú eres la que me rompe el cerro Tu boca es el caramelo Eso es lo que más yo quiero Cuando estoy contigo, me siento lleno Vamos a vivirlo, puro veneno Y nuestra locura no tiene freno Tú me deseas, yo te deseo Cuando estoy contigo, me siento lleno Vamos a vivirlo, puro veneno Y nuestra locura no tiene freno Tú me deseas, yo te deseo Esta noche te voy a pasar a buscar Dale, vítate pa' mí, posible de matar Esta noche tengo ganas de metal Tú sabes que tú eres mío, nadie más También sabes que tú y yo tenemos una química especial Hoy la luna es navidad Los ojos te van a llorar Oh, 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 oh Vamos a vivir en el momento Oh, 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 oh Déjame verlo, puro veneno Oh, 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 oh Vamos a vivir en el momento Oh, 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 oh Gracias.